Seguimos en fútbol en Siloé, seguimos en la recocha al Barbie Ortiz este miércoles 10 de abril del 24. Pasa el equipo de Zapote con el rey al fondo. Me gusta el fuerte viento, me gusta el calor intenso hasta las horas de la tarde. Y ahora 5 y 36 minutos de la tarde. Ales con la ola, al fondo aroma de gol, a ver, solo, se enredó, sigue en colaborar con Zapote, otra vez, sigue al fondo, al marco, se salva el equipo de Arme Verde. Estamos en la recocha al Barbie Ortiz a estas horas de la tarde, este miércoles 10 de abril del 25. Estamos desde el Pascualito, aquí en la Comuna 19, en el Comprado Deportivo del Coliseo del Pueblo. Vieron bastantes jugadores hoy. Hay que aprovechar antes de que entre el crudo invierno, que difícilmente se puede jugar cuando llueve mucho.